... Comienza septiembre y con él la cuenta atrás para el arranque del nuevo curso. Un regreso a las aulas que este año estará marcado por las medidas extraordinarias que se han establecido frente al COVID. Y esta que ven ahora es la imagen de la cola de los primeros docentes de la capital que se han sometido este martes a los test de la COVID-19 como paso previo para la vuelta a las aulas. El Instituto Rafael Alberti ha sido seleccionado como centro de referencia en la capital por la Junta para las pruebas junto al Cornelio Balbo. Por sus instalaciones pasarán hasta el próximo día 10 de septiembre cerca de 1.800 profesionales. Y con estas noticias comenzamos nuestro primer informativo, Noticias Cádiz, en este 1 de septiembre de 2020. Ahora le avanzamos otros asuntos también de su interés. El alcalde de Cádiz ha mostrado su rechazo al acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para el reparto de ayudas para la lucha contra el coronavirus. José María González ha compartido este discurso en un encuentro telemático junto al resto de los ayuntamientos excluidos del reparto de los 5.000 millones de euros por no tener remanente positivo de tesorería. El alcalde de Cádiz, José María González, ha participado en un encuentro telemático junto a otros 28 ayuntamientos que coinciden en su rechazo al que consideran injusto modelo de ayudas contra el coronavirus acordado por el Gobierno Central y la Federación Española de Municipios y Provincias. Un total de 22 capitales de provincia, entre las que figuran seis de las ciudades más importantes del territorio nacional, con 13 formaciones políticas distintas, han estado representadas en la reunión mantenida por videoconferencia con un mensaje común. Declaran la vulneración de la autonomía financiera de las entidades locales y la generación de una discriminación por excluir a sus municipios sin remanentes del reparto de un fondo de 5.000 millones de euros a cargo de los presupuestos generales del Estado. Hemos acordado pedirle al Gobierno la redacción y la aprobación de un nuevo Real Decreto Express que recoja todas nuestras necesidades. No estamos de acuerdo con que esta financiación extraordinaria motivada por la pandemia que estamos viviendo por la COVID-19 esté vinculada a los superávices del ayuntamiento. De igual manera pedimos participar en el reparto de los fondos europeos sí o sí, igual que lo hacen también las comunidades autónomas porque también los ayuntamientos damos servicio de primera necesidad en la medida de nuestras competencias y un poquito más a nuestros vecinos y nuestras vecinas. González entiende que existen otras formas de financiación municipal, de reparto y acceso a esos fondos europeos y ha anunciado la solicitud de una reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para expresarle este rechazo y poder debatir y encontrar alternativas. Y un motorista de 27 años de edad ha fallecido en Cádiz tras sufrir un accidente de tráfico a última hora de este lunes y tras colisionar contra un coche según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico. Varias llamadas de particulares alertaron sobre las 11 de la noche del choque entre un turismo y una moto en el kilómetro 3 de la K33 en sentido San Fernando. Fuentes sanitarias y del Instituto Armado confirmaron el fallecimiento del motorista en el lugar del siniestro. Y en agosto los hoteles de la provincia logran una ocupación del 61% de sus plazas, 10 puntos por encima de lo esperado, gracias, eso sí, a las reservas de última hora. Desde la patronal Horeca esperan que se repita este comportamiento en el mes de septiembre. El sector turístico gaditano está sufriendo los efectos de la crisis sanitaria del COVID-19 que ha traído consigo un significativo descenso en el número de reservas hoteleras. La ocupación en los principales núcleos de población se situó en el 61,9% durante agosto, casi 10 puntos por encima de la previsión que manejaba el sector a finales de julio, pero cae un 30% frente a 2019. Una vez finalizado el mes de agosto, Horeca ha realizado su encuesta tradicional y en la ciudad de Cádiz la ocupación hotelera ha estado en el 63,37%, que difiere casi en 30 puntos sobre el año pasado, que se hizo un 93,12%. Aunque es cierto que la ocupación media que se ha alcanzado en la provincia ha sido de un 61,90%, es decir, que Cádiz ha estado casi dos puntos por encima de esos datos. Según Demarías, Tebaidén evidencia el peso de las reservas de última hora, ya que los turistas han retrasado sus desplazamientos con la vista puesta en la evolución de la pandemia. Dábamos un 49,11% de previsión de ocupación, pero luego hemos conseguido llegar a ese 63,37%, porque fundamentalmente la gente ha reservado el día antes, dos días antes, o incluso han llegado directamente. Así que confiamos que ocurra lo mismo y por lo menos el mes de septiembre, si no viene alguna lluvia por medio que los tropee, pues también puede ser casi equivalente al mes de julio, que se hizo un 45%. Oreca también arroja previsiones para el próximo mes de septiembre. La provincia espera contar para entonces con un 30,80% de ocupación en sus plazas hoteleras. No obstante, el presidente de la patronal ve posible que se repita el comportamiento del mes de agosto y que las reservas de última hora eleven la ocupación real en función de la evolución de la crisis del coronavirus. Y cuando quedan algo más de 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde, una última hora que acabamos de conocer. El Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado esta mañana, ha acordado endurecer las medidas y restringir la movilidad para tratar de frenar los rebrotes de coronavirus. El Gobierno andaluz ha aprobado, entre otras iniciativas, reducir el número de asistentes a bodas, celebraciones o eventos deportivos, tanto al aire libre como en espacios cerrados. Además, instarán a los ayuntamientos del litoral a que prohíban el acceso a las playas desde las 9 y media de la noche a las 7 de la mañana. En esta segunda edición, en nuestra segunda edición de este informativo, les ampliaremos esta noticia. Y continuamos, eso sí, con los datos de los afectados en esta jornada de hoy, 1 de septiembre de 2020. La Consejería de Salud y Familia nos informa que en Cádiz suman 82 afectados, 9 hospitalizaciones, 2 ingresos en la UCI y 1 curado. En Andalucía se suma ya la cifra de 955 afectados, 76 hospitalizaciones, 8 personas en UCI, 49 curados y lo que hay que lamentar son 7 fallecimientos. Y continuamos hablando de educación. Los centros educativos apuran los últimos detalles para el inminente inicio del nuevo curso. Una vuelta a las aulas que se pretende sea lo más segura posible frente al coronavirus y para la que se pide la máxima responsabilidad y colaboración de todos. Seguridad, responsabilidad y colaboración son las claves fundamentales que desde la Junta se han fijado para el inminente arranque del nuevo curso. Un inicio de curso especial, pero no solo en la enseñanza, sino en todos los aspectos de la sociedad. En su visita a la Escuela Infantil La María de San Fernando, el delegado de Educación Miguel Andreu ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, destacando las medidas, programas y dispositivos extraordinarios anti-COVID que se han dispuesto para tratar de ofrecer la máxima seguridad posible en los centros. Estamos trabajando muchísimo desde la Consejería de Educación y Deportes, desde la delegación, todos los claustros, todos los equipos directivos, pues llevan prácticamente sin vacaciones y preparando todo para que la presencialidad es fundamental, que los niños vengan a nuestras escuelas, la responsabilidad y sobre todo, y siempre lo decimos, la ayuda de todos. Sin que todos aporten, pues evidentemente esto no va a funcionar. Pruebas PCR para el profesorado, planes específicos de seguridad y adaptados a cada centro, rutas de acceso y salida alternativas, entradas escalonadas, geles, mascarillas, pantallas, guantes, son algunas de las medidas extraordinarias establecidas a las que también se sumará la figura del coordinador COVID, una persona que recibirá una formación básica y que se encargará de informar a salud sobre posibles síntomas o casos de coronavirus. Todos esos responsables COVID y cada centro, pues siempre tengo unas nociones básicas de cómo tienen que actuar, cómo no tienen que actuar, sobre todo con el enlace con salud, porque recuerdo que salud es la que nos va a decir si se cierra un aula, no se cierra un aula, si se manda un niño a clase, se manda a su casa, va a ser salud, no a nosotros. Pues salud va a tener siempre un listado de todas las clases con todos los alumnos, con todos los nombres, con todos los teléfonos de las familias para hacer la trazabilidad de ese supuesto caso. Además, dentro de los protocolos anti-COVID, particularmente con los más pequeños, se ha establecido la creación de burbujas, grupos reducidos y con contactos limitados entre sí, como fórmula de seguridad y control. Antes a lo mejor dejábamos que los padres tuvieran 10 minutos en la clase o 15 minutos, que todos los días entraran y demás, y este curso pues no va a poder ser así, es lo único que va a variar este curso y que claro, que vamos a ser como grupitos de burbujas, que no nos vamos a relacionar unos con otros, que eso es lo que nosotros lamentamos. Nosotros vamos a seguir empleando la misma metodología de trabajo que hemos estado llevando hasta ahora. Los padres tienen que estar tranquilos y tienen que irse a casa y su trabajo con completa seguridad de que dejan a sus hijos en buenas manos y en un buen lugar. El nuevo curso escolar contará en total con 188 escuelas infantiles, 10 más que el año pasado, desde las que se ofrecerán unas 11.600 plazas para el alumnado más pequeño de toda la provincia. Y parte del alumnado gaditano de secundaria ha regresado este martes a las aulas para realizar los exámenes de septiembre, como medidas como el control del acceso, el uso obligatorio de mascarillas y pupitres señalados. Los profesores docentes se toman estas pruebas como una primera toma de contacto antes del regreso a las aulas. En el Instituto Fernando Aguilar Quiñón ha estado nuestra compañera Laura Jurado. Primera toma de contacto en la vuelta al colegio y también primer reto a superar por la comunidad educativa desde este martes y hasta el próximo jueves. El alumnado gaditano de educación secundaria obligatoria y bachiller realiza los exámenes de septiembre. Centros como este de la capital, el Instituto Fernando Aguilar, abre sus puertas adaptándose a las medidas de seguridad e higiene impuesta por las autoridades sanitarias, con control de acceso, con toma de temperatura y también con gel hidroalcohólico para el alumnado. Fuera de las aulas, cartelería y pantallas con indicaciones sobre la distancia de seguridad y también que segmentan por zonas al propio alumnado dentro de las clases. El alumnado que realiza estas pruebas de septiembre tiene que usar obligatoriamente la mascarilla y también tienen un pupitre personalizado que es desinfectado por el personal de limpieza una vez que terminan las pruebas. Hay pocos alumnos, los exámenes de septiembre solamente son para alumnado de ESO y bachillerato que tiene alguna materia pendiente. Habitualmente hay 8, 9, 10, 2, 5 alumnos por aula y es ese primer test, esa primera prueba para ver que todo funciona, que el alumnado sigue el protocolo, todos están entrando, se les está tomando la temperatura, están limpiándose las alfombras desinfectantes que hemos colocado a la entrada, se están limpiando con los gel hidroalcohólicos, están tomando posesión de su aula, hacen el examen, se marca el pupitre con una pegatinita roja, como habéis visto, para que el equipo de limpieza cuando termine la prueba limpie específicamente esas mesas que han usado esos alumnos para que queden desinfectadas. Hemos dotado todas las aulas de dispensadores de gel hidroalcohólico, de papeleras especializadas. Hemos logrado distanciar la mayoría de las aulas a un metro y medio a los alumnos, alumnos que tendrán su pupitre personal durante todo el curso y donde no se sentará nadie y si lo hiciera alguien sería desinfectado inmediatamente antes del nuevo uso. Y en definitiva es poner en juego toda la capacidad que tenemos de espacios y de recursos para intentar que el alumnado tenga solo contacto con su grupo, clase y con el grupo o equipo educativo que le da clase. Y aunque nos entristece de alguna manera porque la escuela es compartir, es colaborar, es mezclar, es unir, nos toca ahora segregar, sectorizar, dividir, separar y un proceso educativo más solitario pero al mismo tiempo más seguro. Así que vamos a intentar también trabajar los afectos. Y también este martes 1 de septiembre han comenzado a realizarse las pruebas de coronavirus al profesorado de la capital como paso previo para la vuelta a las aulas. El Instituto Alberti ha sido el centro de referencia seleccionado por la Junta, al Colegio Balbo, cerca de 1.800 docentes se someterán a los test hasta el próximo día 10 de septiembre, fecha de comienzo para las clases de educación infantil, primaria y educación especial. El Instituto Rafael Alberti ha sido el centro de referencia seleccionado por la Junta de Andalucía para comenzar con la realización de las pruebas de coronavirus en la capital. Desde la dirección apuntan que la Administración andaluza se puso en contacto el pasado viernes con la Junta Directiva para avisar de la decisión. Así, el pabellón del centro ha sido el lugar adaptado para la realización de los test, que según la propia dirección se realizan en dos stands habilitados con las medidas de seguridad e higiene. Los primeros en someterse a las pruebas este martes han sido los profesores y profesoras de los centros concertados. Efectivamente, el viernes, el pasado viernes día 28, nos llegó un documento donde se exponían los que se empezaban a hacer los test, los días que le correspondían a cada centro y las sedes. Entonces, pues, el Instituto Rafael Alberti es la sede para todos los centros de la parte nueva de la ciudad, de primaria, secundaria, concertados y públicos. Y entonces, las pruebas han empezado hoy y aquí se van a desarrollar durante cinco días. El día uno, el dos, el cuatro, el ocho y el diez. Y cada día, pues, tienen, cada día le corresponde a un número, unos diez centros por día. Desde la propia dirección del Instituto también apuntan que serán los profesionales de diez centros por día, tanto concertados como públicos, los que pasarán hasta el próximo día 10 de septiembre por las instalaciones del Instituto para someterse a las pruebas, lo que supone cerca de 1.500 docentes. Y entonces hemos habilitado el pabellón deportivo, ahí se han puesto dos puntos de extracción, que, bueno, esos son los que han venido esta mañana, y una persona que es la que recoge los datos y tal, ¿no?, la parte administrativa. Entonces, para evitar que se entren por el centro, porque aquí ahora mismo hay exámenes de septiembre, que están los profesores nuevos incorporándose, es decir, ahí está la vida ya académica mermada, pero ya ha comenzado, pues, entonces, la entrada se hace por una puerta que tenemos en la calle Medina Sidonia, que tenemos un patio bastante amplio, ahora podéis verlo, se accede directamente por ahí y de ahí se accede al pabellón. El pabellón tiene dos puertas, entonces una es la de entrada para hacerse las pruebas y la otra de salida para que los que ya se la han hecho salgan y no se encuentren en el tránsito de entrar y salir. El otro centro seleccionado por la Administración andaluza para ser sede de las pruebas en la capital es el Cornelio Balbo, donde la cifra de docentes que pasará por sus instalaciones superará los 200. Cabe destacar que el inicio de curso es el 10 de septiembre para la educación infantil, primaria y educación especial y el 15 de septiembre para la educación secundaria obligatoria, bachiller y formación profesional. Los pediatras de atención primaria prevenen el colapso de los centros de salud ante el inicio del curso escolar. La asociación que aglutina estos especialistas en Andalucía reclama la implantación del enfermero pediátrico y las guardias en los ambulatorios. La Asociación Andaluza de Pediatras de Atención Primaria alerta de un posible colapso en los centros de salud ante el inicio del curso escolar en educación infantil. La vocal de la asociación en Cádiz, Carmen Fidalgo, ha advertido de la complicación que va a suponer el confundir los síntomas de COVID-19 con los de catarros y gripe. Los pediatras de atención primaria estamos preocupados porque es más que previsible que la vuelta al cole genere el colapso de las consultas de pediatría de atención primaria en los próximos meses. Al COVID-19 se le añadirán procesos gripales y catarrales de todas las épocas de otoño e invierno y además se confundirán los síntomas con lo cual será muy difícil deslindar clínicamente si se trata de un COVID-19 o no. Además tendremos programas como vacunas, niños sanos y atención a pacientes crónicos. Los pediatras de atención primaria de Andalucía han recordado la reclamación que vienen realizando desde hace tiempo para la implantación de la enfermería pediátrica, una especialidad que no cuenta con sitio en la sanidad pública en la comunidad autónoma andaluza, aunque sí en el resto del país. Los enfermeros especializados en el cuidado de los niños pueden jugar un papel fundamental en el control de la pandemia según la Asociación Andaluza de Pediatras de Atención Primaria. La enfermería pediátrica puede jugar un papel fundamental en el control de la pandemia. Realizaría triaje, coordinación con los centros educativos, cuidados de crónico, vacuna, programa de niños sanos, la infancia, los y las necesitan y son imprescindibles. Otra de las medidas imprescindibles para los pediatras es la implantación generalizada de la continuidad asistencial, es decir, las guardias de pediatría en los centros de atención primaria tal y como existen en los hospitales. Ya que existe un gran número de profesionales que estarían dispuestos a doblar su jornada laboral para atender las listas de espera que esta situación está creando. Estos especialistas que trabajan en la primera etapa de la asistencia sanitaria en los centros de salud han reclamado su presencia en el Comité Asesor Externo para el COVID, un comité que realizará balances de gestión y propuestas de mejora ante la pandemia en Andalucía. Consideramos además que desde nuestra experiencia de trabajo al lado de las familias, en primera línea de atención, en coordinación siempre con los centros educativos, de los que conocemos sus limitaciones estructurales y de personal, deberíamos estar presentes en dicho comité. El Gobierno andaluz ha incluido en este equipo a un pediatra de reconocido prestigio, el doctor Borja Croché Santander, jefe de la unidad de pediatría del Hospital Infanta Elena de Huelva. Y en deportes, el Cádiz Club de Fútbol ha comunicado tres casos positivos por COVID-19 tras la realización ayer de test PCR conforme a protocolo. Se trata de dos miembros de la primera plantilla y un miembro del staff técnico que se encuentran entre los convocados para los partidos amistosos que se han venido disputando en Marbella. El grupo desplazado permanecerá aislado en los próximos días hasta que se practique una nueva prueba PCR que desvele si hay propagación del virus a otros componentes. Los resultados de las pruebas han sido puestos en conocimientos de las autoridades sanitarias a través de la Liga y se ha iniciado el protocolo dispuesto en este tipo de casos. Los entrenamientos previstos para este martes han quedado cancelados y se han suspendido los amistosos previstos ante Alcorcón y Granada. Y este lunes se celebró el sorteo del calendario de la próxima temporada 2020-2021 en primera división. El Cádiz se medirá al club atlético Osasuna en la primera jornada en Carranza el sábado 12 de septiembre a partir de las 9 de la noche y finalizará la Liga en Ciudad de Valencia visitando a Unión Deportiva Levante. En cuanto a los enfrentamientos ante los grandes, los amarillos visitarán al Real Cádiz en la sexta jornada y la vuelta en la jornada 31 en Cádiz. Y los de Cervera se medirán al FC Barcelona en el Puente de Diciembre en casa en la jornada 12 y visitarán el Camp Nou en la jornada 24. Y ya se conocen los horarios de las dos primeras jornadas de Liga frente a los Osasuna en Carranza el sábado 12 de septiembre a las 9 de la noche. En la segunda jornada visitará la Sociedad Deportiva Huesca el domingo 20 de septiembre y será a las 4 de la tarde. La gaditana Irene Peinado fue protagonista en el estreno de la nueva temporada de nuestro espacio deportivo El Dorsal, representando a la agrupación de deportistas de Sevilla y en su estreno en la competición de triatlón sprint, 750 metros a nado, 20 kilómetros en bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. Se proclamaba campeona de España en Pontevedra. La nadadora del club Natación Bahía de Cádiz reconocía que su victoria fue inesperada. Pontevedra, pues con ilusión de participar, de competir de nuevo, pero sin ninguna expectativa. Y cuando, claro, al ser un sistema contrarreloj yo no sabía en ningún momento cómo iba de posición. Cuando llego a Meta y me dicen que he quedado a primera, creía que estaban de broma, pero fue la verdad una sorpresa muy buena. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo la bahía de Cádiz con brumas matinales tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 30 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará Puerto Real. Los vientos serán del sur, rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se espera poca nubosidad con nieblas en el estrecho. Las temperaturas en descenso, que marcarán entre los 32 grados de máxima y los 14 grados de mínima de Olvera, los vientos soplarán del sur y con levante en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Y esto es todo por el momento. Estas y otras noticias ampliadas a partir de las 8 y media de la tarde. Que pasen un buen día.